¿Qué es la marcha en memoria de los desaparecidos? Yo quiero subrayar que la marcha ha sido durante todos estos años acompañada por múltiples sectores de la sociedad, de todos los partidos políticos, es una marcha que ha sido estrictamente respetuosa por parte de todos sus participantes, que son decenas de miles, en cuanto a no tener ningún tipo de identificación partidaria durante la misma. Es más, yo me he encontrado con amigos míos que son colorados o que son blancos participando en la marcha, algunos de ellos bastante más jóvenes que yo, por cierto. La de este 20 de mayo se enmarca además en una situación especial porque ha habido en los últimos días algún rifirrafe, alguna polémica o algún engendro polémico, a partir de declaraciones que realizaron o realizó un integrante del grupo de familiares desaparecidos respecto a lo que se ha trabajado hasta ahora y la buena o mala disposición del gobierno actual y del doctor Tabaré Vázquez para llevar adelante las investigaciones. Yo quiero decir que yo tengo absoluta confianza en que se está haciendo todo lo posible, que esos trabajos son muy engorrosos, lentos y están sembrados de trampas durante todo el camino. Las sospechas suelen ser malas consejeras. Yo voy a contar una anécdota muy breve. Yo en el año 2000, cuando se creó la Comisión para la Paz, le entregué, acompañado de otra persona, al que iba a ser designado, todavía no había sido designado formalmente presidente de la Comisión, a Monseñor Cotuño, en su oficina domicilio, digamos, de la Curia, le entregué un cassette con información. Era más o menos relevante. Yo le perdí totalmente la pista a eso y la conclusión a la que yo llegué y después llegaron otros investigadores era que ese cassette había desaparecido, que se había perdido, que Monseñor Cotuño no había cumplido con su palabra y no había entregado el cassette. Que, bueno, el cassette finalmente apareció y estaba y fue transcripto y fue tenido en cuenta. Yo me hago la autocrítica de que yo sospeché o dudé o incluso me creí demasiado ingenuo por haber realizado determinados movimientos y después la vida y la realidad me demostró que yo estaba equivocado y que la buena fe primó en la inmensa mayoría de los casos y en casi todos los que intervinieron en esos procesos tan dolorosos. Bueno, yo voy a tomar el mismo tema porque me parece, por la fecha y por la cantidad de circunstancias que se dan, ¿no? Creo que el 20 de mayo ya se ha integrado al panorama social, político y cultural del Uruguay como un momento de recuerdo, un momento de reflexión y un momento de amplitud. En este caso yo agrego a lo que tú decías también la declaración del general Mermón, ¿no? Es decir, que está siendo pedido su proceso por apología de la tortura. Y que no ayuda en absoluto por su procesamiento, sí. No ayuda. Es la solicitud del fiscal que debe resolver ahora la jueza. La jueza. Pero no ayuda en absoluto. No es el tipo de cosa que ayuda a una reflexión. Ahora, sobre el tema de las sospechas, hay gente que se pasa de la rosca. Todos los que tenemos un mínimo de sensibilidad quisiéramos más. Quisiéramos que aparezcan todos, que se conozca la realidad sobre todo. Pero se ha hecho una investigación seria que comenzó con el gobierno de Jorge Valle, siguió con el gobierno de Tabaré Vázquez. Y que efectivamente, ahora me alegro profundamente que el Consejo Directivo Central de la Universidad, por 15 votos en 15, haya resuelto reivindicar el aporte que profesionalmente hizo la universidad en la investigación de miles y miles de documentos para producir una parte de lo que toda la sociedad reclama, que no es sólo la aparición de los desaparecidos y el conocimiento de ese aspecto que es el más doloroso, el más terrible, sino también el conocimiento de la verdad. ¿Qué es lo que ha cambiado? Que lo que antes era una visión parcial de una parte de la sociedad uruguaya, hoy es de la totalidad de los medios, de la totalidad de la gente. Hemos tenido un acceso a una investigación que se ha hecho seriamente, profesionalmente y con un criterio que yo reivindico plenamente. Me gustaría mucho más, al que no le gusta mucho más es porque no tiene sensibilidad, todos quisiéramos que imaginen la familia de esa gente, el calvario que han vivido durante todos estos años. Les recuerdo que estamos ya en el final, eran telegramas esto. Sí, los anteriores se excedieron. Vamos a completar. También me remito un poco a lo dicho por los anteriores compañeros, en el sentido de que este es un tema muy delicado, muy difícil. Es un tema un poco ingrato. Todos los que de alguna manera hemos trabajado en el tema, y yo lo hice en la Comisión para la Paz, hemos sido después criticados de una manera u otra. Cuando yo tengo el convencimiento por nosotros, pero por los que vinieron después, que se hizo lo humanamente posible en un terreno donde las verdades son muy difíciles de encontrar y los hechos muy difíciles de probar, porque estamos hablando de cosas de hace 40 años. Yo a veces me indignaba porque la Comisión para la Paz, que trabajó mano a mano con la organización de familiares, a los dos días de publicar su informe, ya recibió críticas por lo que no se había podido lograr. Pero con el tiempo entendí que, de alguna manera, acá primero hay que distinguir. Una cosa son los familiares y otra cosa son las burocracias que están alrededor de los familiares. Y con respecto a la burocracia no voy a hablar, pero con respecto a los familiares lo que digo es que, ¿cómo no entender, cómo no aceptar, cómo no tolerar la queja de una madre, de un hijo, de una hermana, de un tío, que perdió a un familiar, que fue desaparecido, que no sabe dónde estuvieron, dónde están sus restos? Finalmente es algo humano, es algo entendible. Por eso valoro también esta marcha de este sábado, no he participado, pero creo que es justo que los familiares tengan su fecha de recordación y su fecha de pedir más, que como dice Esteban, ojalá oíse más y es muy difícil. Pero yo no los critico, los entiendo, humanamente los entiendo. Yo comparto en general lo que se ha dicho, especialmente esto último, digo la diferencia entre los familiares, digo que evidentemente tienen todo el derecho a seguir reclamando por los suyos, y la diferencia con quienes han jugado políticamente o de otra manera con este tema. Y también comparto lo que decía Esteban, en el sentido que lo del general Mermón no ayuda a nada, se está pidiendo un procesamiento por una frase que realmente yo no le veo que tenga ningún tipo de relación con la apología del delito, y lo que me parece es que quienes formulan esa denuncia simplemente están buscando publicidad previo a esta marcha muy justa y muy tradicional, ya que se hace el 20 de mayo. Esteban Valenti, Antonio Mercader, Carlos Ramela, Fernando Butasoni, gracias. Nos vemos. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Bien en las noticias, actualizamos la información con Romina Andrioli, y después, hablando de actualizar, volvemos a Brasil. Vamos a estar con nuestro corresponsal, Alberto Armentaris, directamente desde Brasilia, para revisar lo que ha estado ocurriendo esta misma mañana, luego del bombazo atómico que ayer lanzó el diario O Globo, y que compromete tan seriamente al presidente Michel Temer y a varios otros dirigentes políticos en una nueva andanada de las denuncias de corrupción con consecuencias imprevisibles. Tendremos también, claro, el espacio de Viajemos Juntos. Tendremos además a Rosario. Bueno, ya volvemos, ya volvemos.